...unanimidad, así lo informaba su presidente, que da curso a que la Asamblea Legislativa tenga ahora en sus manos la decisión de procesar o no, de ir o no a un juicio de responsabilidades por el caso Iborax. En el Ministerio Público lo que ha adquirido es que se solicita a la Asamblea Legislativa la autorización de juzgamiento y se pueda iniciar una investigación del caso propiamente dicho. ¿Carlos Mesa debe ser enficiado? Debe ser investigado. Lo que se solicita es una autorización legislativa para investigar el hecho. La ley no le da un tiempo a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo para pronunciarse y será el Ministerio Público que una vez que eso suceda pueda aplicar todos los plazos que establece el Código de Juzgamiento Penal. El Tribunal Supremo de Justicia confirman que son un brazo ejecutor de este sistema de persecución que es judicializar o criminalizar la política a través de procesos penales o en el caso mío de juicios de responsabilidades. Se está disponiendo de emitir la acusa, el requerimiento acusatorio de la Asamblea Legislativa para que ella, que es la distancia correspondiente, determina lo que corresponde de acuerdo a sus competencias. Para el Tribunal Supremo en esta etapa de antejuicio sí es un brazo. Es un mecanismo, es un ejercicio de demolición, de demolición de mi figura política y de demolición de mi figura y mi honor personal y mi dignidad personal. Pero queremos tocar no la parte política, sino la parte jurídica. ¿Qué pasa con este caso? ¿Cómo funcionan los procedimientos? Ayer el doctor Alarcón, abogado de Carlos Mesa, decía esto está avanzando pero de manera rapidísima, supersónica y si quieren pueden hacer dos procesos contra Carlos Mesa para inhabilitarlo. Pues bien, está con nosotros el abogado constitucionalista, el doctor Franklin Gutiérrez. ¿Cómo está doctor? Un placer tenerlo en el programa. Bueno, muy buenas noches. Para mí es el placer que sí. Doctor, hablemos de este caso que se ve complicado hoy una decisión que ya transfiere a la Asamblea Legislativa la decisión de ir o no a juicio de responsabilidad. ¿Es así? ¿Es en la figura? Sí. Lo que pasa es que el órgano judicial primero revisa la acusación que ha formulado el ministerio, el pliego acusatorio, si se ha cumplido con las formalidades, si tiene una buena relación fáctica, relación de hechos, si tiene un buen fundamento jurídico, si se cumplen con los parámetros que se utiliza por analogía, el 290 y el 341 del Código de Procedimiento Penal. Y al verificar de que cumple con todas las formalidades y los requisitos de un pliego acusatorio, ellos emiten una resolución pasando obrados al órgano legislativo, para que el órgano legislativo debata y autorice el juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa o no lo autorice. Entonces ahora el conflicto... ¿En base a qué? En base a la resolución emitida por la sala plena del órgano judicial. O sea, ¿la asamblea legislativa tendrá que analizar la resolución de la sala plena? Claro que sí. Hay un control de poderes, ¿no es cierto? Entre los órganos legislativos, recibe la resolución del órgano judicial y va a debatir políticamente en el legislativo para ver si autoriza o no autoriza el juicio de responsabilidades. Digamos que lo autoriza, porque muchos dicen y los opositores decían, claro que lo van a autorizar porque la mayoría es del movimiento del socialismo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los tiempos? Ayer el presidente de la Cámara de Senadores decía, no nos dan los plazos para sentenciarlo o mandarlo a la cárcel a Carlos Mesa e inhabilitarlo. Bueno, lo que pasa es que la ley del juicio de responsabilidad es una ley incompleta. Tiene varios vacíos jurídicos, no establece con suma claridad los plazos que debe exigirse en materia ya de proceso judicial a un alto dignatario o ex alto dignatario. Pero acá se exige la constitución política del Estado en su artículo 180. Por la naturaleza de estos procesos, más las circunstancias de un plebiscito electoral que se viene ya, estos procesos deben ser dirnidos con principio de celeridad, eficiencia, eficacia y bajo la verdad material. Es decir, que la constitución misma se impone y dice, estos procesos, por las circunstancias y por la imputación objetiva que existe en este tipo de casos, debe hacerse de forma acelerada. O sea, ¿la propia norma constitucional aceleraría el proceso? Pero claro, ¿por qué? Este conflicto de Carlos Mesa es un conflicto político y jurídico. En otras circunstancias es jurídico y político, ¿no es cierto? Primero es lo jurídico, luego lo político. En este momento es primero político, luego jurídico. Pero una vez que la Asamblea autorice el juicio, primero es jurídico, luego es político. Consiguientemente viene un acto electoral, la gente quiere verlo de candidato a Carlos Mesa. Pero hay una traba, hay un candado que es el proceso judicial. Y no se olviden ustedes que la constitución política del Estado señala que una causal de suspensión del presidente en ejercicio del que gane las elecciones es que tenga una sentencia condenatoria. O sea, el país va a invertir millones en las elecciones, gana Carlos Mesa las elecciones, viene un proceso judicial, lo condenan y él luego con la condena tiene que... Lo suspenden. Lo suspenden. Entonces Bolivia ha invertido mucho dinero. Bajo ese parámetro y esas circunstancias, el órgano judicial debe acelerar este proceso y darnos seguridad jurídica. Y Carlos Mesa también nos tiene que decir de forma ya oficial, va a ser candidato o no va a ser candidato. Aunque él ya dijo, no voy a ser. Por ahora. Por ahora. Pero él tiene que decirnos de forma definitiva si va a ser o no va a ser. Porque el presidente del Senado dijo, no, no nos va a alcanzar el tiempo, no se va a perjudicar a Carlos Mesa. Bueno, lógicamente no se perjudica a Carlos Mesa porque él goza de la presunción de inocencia. Pero, ¿quién se ve perjudicado? El pueblo boliviano. Porque unos lo quieren de candidato, otros no. Entonces, Carlos Mesa tiene que definirse si va a ser o no va a ser, de forma pero oficial. Y el poder judicial, por las circunstancias por las que atraviesa Bolivia y este caso de Kivorax, tiene que actuar con celeridad. Ahora, en un proceso común y corriente, se hacen sorteos, ese orden de llegada de las causas y demás. En algún momento se dijo que hay varios procesos anteriores al de Carlos Mesa. ¿Y qué tendría que esperar a que se resuelvan estos para iniciar el proceso de Carlos Mesa? ¿Eso funciona así o puede haber alguna prioridad en este caso? En el procedimiento común tendría que esperar su turno. Pero acá se aplica el principio de prelación. El principio de prelación es constitucional y establece que cuando un conflicto tiene connotancia social, connotancia política, y crea expectativa de notoriedad pública, debe aplicarse el principio de prelación y atenderse primero a este proceso. Eso está en la Constitución y eso está dentro de los mandatos y de las atribuciones que tiene el Tribunal Supremo. Pero, consiguientemente, por las circunstancias en las que estamos viviendo, debe dársele prelación a este caso. Ahora, doctor, en el amplio conocimiento de derecho que tiene usted y el seguimiento a varios procesos, ¿cómo ha visto usted la reacción del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Penal? ¿Realmente hay celeridad o se están cumpliendo los plazos? Bueno, como les digo, no hay un procedimiento claro que diga usted se pronuncian en 10 días o en 5 días. No existe aquí. Pero por la naturaleza del hecho y por el momento político en el que estamos viviendo, se aplica el 180 de la Constitución Política del Estado que le dice al órgano judicial, celeridad, eficiencia, eficacia, verdad material. Ahora, pero ninguno dice eso, ¿no? Ah, es que desconecta. Ninguno de los magistrados, nadie dice, bueno, aplicando el artículo 180, como dice usted, doctor, estamos nosotros, no sé, resolviendo esto de la manera más acelerada, porque tiene una connotación política y social importante. Nadie dice eso, según todo el mundo, se está cumpliendo los plazos y no nos va a alcanzar el tiempo para juzgarlo, decía el presidente de la Cámara de Senadores. Lo que pasa es que el presidente de la Cámara de Senadores se hizo un discurso neoliberal. En el neoliberalismo, lógicamente, se espera la formalidad y se dice, no, tiene que esperar su turno. Todo es una burocracia. Ese es el modelo de Estado de Derecho, el Estado neoliberal. En un Estado social de derecho como el que estamos nosotros, en el Estado social, se aplican los principios constitucionales que están en el 180, por la connotación social. Es decir, la justicia obedece a la necesidad social. ¿Qué necesidad tiene la sociedad en este tema de Carlos Mesa? Primero, que Carlos Mesa se defina si va a ser o no candidato. Segundo, que la justicia se pronuncie, primero, el órgano legislativo. ¿Lo van a enjuiciar o no lo van a enjuiciar? Luego, el órgano judicial debe aplicar el principio de celeridad. Esto por mandato de la Constitución y por el bienestar social. No por política. Consiguientemente, es un mandato constitucional. Ahora, si la Asamblea Legislativa dice, bueno, se va a un juicio de responsabilidades, ¿cuánto tiempo podría durar esto? Mire, yo por los documentos que veo, por el decreto supremo que dictó Carlos Mesa, no es un juicio de hecho casi, es un juicio de derecho. Porque lo que va a estar en tela de juicio es el decreto supremo 27589. Claro, el que no se cumplió. El que no se cumplió y además el que utiliza un término inexistente en el Código Minero. Yo tengo acá el decreto supremo, es fácil hacerle una auditoría jurídica a este decreto supremo y comparo el decreto supremo 28.5.27 dictado por Rodríguez Belsé. Comparo ambos y el de Rodríguez Belsé lo aplaza al decreto supremo de Carlos Mesa. La broga. Entonces, suficiente estas dos pruebas para una condena. No necesito testigos, no necesito nada, casi simple y llanamente tal vez un testigo técnico entendido en derecho minero, entendido en derecho administrativo y que hagan una auditoría a ambos decretos supremos, nada más. O sea, podrían condenarlo en base a esos dos documentos. Pero claro. Ahora, hay un periodo importante que viene, el periodo de los incidentes. El periodo de los incidentes, tal vez la defensa de Carlos Mesa tenga que aplicar actividad procesal defectuosa o tal vez plantear prescripción de la acción. ¿Prescripción de la acción? Claro, que es la figura más interesante. ¿Por qué prescripción de la acción? Porque este decreto supremo fue dictado ¿cuándo? A ver, veamos. El decreto supremo lleva fecha 23 de junio del 2004. Ya. No está en vigencia la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz. En el 2004 no había la ley. Claro. ¿De cuándo es la constitución? Del 2009. ¿Sí? Desde el 2004. Por lo tanto... Ahora, pero la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz... Desde el 2010. ¿No es retroactiva? No, para nada. El pacto de San José de Costa Rica, el bloque constitucional, y además existen ya muchas sentencias constitucionales que establecen que primero se aplique el pacto de San José de Costa Rica. Porque la ley, tengo entendido, y usted me corrigió si me equivoco, por favor, es que esta norma establece que estos hechos de daño al Estado, corrupción y demás, no prescriben. Claro, pero ¿a partir de cuándo? De la constitución del 2009 adelante. Yo no puedo aplicar ninguna norma a un hecho, ¿no es cierto?, antes del 2009 no puedo aplicar una norma del 2010, porque estaría vulnerando el bloque de constitucionalidad y el pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, estamos metiendo mucha bulla cuando, con una excepción, Carlos Mesa puede ganar este juicio. ¿Con prescripción? Con prescripción. Un incidente fácil, presentado oralmente, bien fundamentado, utilizando de prueba tal vez su CEJAF para establecer que él no ha planteado ningún incidente malicioso, no ha sido declarado rebelde, consiguientemente plantea la prescripción de la acción. Y este caso se extingue. Se extingue. Y no habría sentencia y no podría ser inhabilitado para ser candidato. Claro, porque la constitución dice, para que sea inhabilitado, para que se suspenden sus derechos políticos, tiene que tener sentencia condenatoria. Exacto. Y Carlos Mesa no la tiene, por lo tanto, a él se le está activando la presunción de inocencia y estos actos de defensa procesal penal como es la prescripción de la acción. Así de fácil. Ahora, bueno, eso es lo que podría suceder, ¿no?, entre las cosas que se debería hacer en un proceso. Claro. Pero para que la gente comprenda, ¿cómo funciona el tema de la Asamblea Legislativa? Ingresa este... Al plenario. Al plenario. ¿Y qué pasa? Ahí se discute. Seguramente va a haber diputados que van a pedir opinar y van a despaldar a Carlos Mesa, van a votar y fundamentar su voto y van a opinar del por qué no se debe autorizar el juicio contra Carlos Mesa, ¿no? Entre sus fundamentos seguramente ellos manejarán de que este hecho ya ha sido prescrito, que en vano se va a mover el aparato judicial porque con una excepción se va a ganar o tal vez si no se gana así, ya esto ya es grave porque se va a ir a un juicio internacional donde Bolivia otra vez va a perder y Carlos Mesa va a ganar en un juicio internacional. Por lo tanto, hay que ver el costo-beneficio del juicio de Carlos Mesa, procesalmente hablando. Y yo creo que en el órgano legislativo lo que tiene que litigarse, no es tanto el ámbito político, lo que tiene que litigarse y valorarse son los actos de defensa en materia penal que tiene Carlos Mesa. Pero hasta el momento, ¿cómo ha visto usted esto? ¿Más político o más de derecho? Más político. Lamentablemente, no es lamentablemente, perdón. Un juicio de responsabilidades tiene connotaciones jurídicas y políticas necesariamente. Tiene su tamiz político. Hay momentos en que es más jurídico, hay momentos en que es más político. En este momento es más político. Pero ya cuando la Asamblea Legislativa autoriza el juicio, ya se pasa al ámbito jurídico y lo político queda atrás. Y es tema netamente jurídico y muy técnico. De abogados con mucha especialidad en materia penal, para que puedan ellos armar la estrategia de Carlos Mesa. Y seguramente la Procuraduría y el Ministerio Público, si ellos han presentado un pliego acusatorio, ya deben tener su estrategia hecha y su respuesta anticipada a una prescripción. No. Es decir que ellos están seguros de no aplazarse. Porque si se aplazan en la prescripción, le va a venir un juicio de responsabilidades al fiscal general. O sea, usted nos está hablando de esta prescripción que nadie le había tocado, porque no la ha dicho ni el fiscal, no lo dijo Carlos Mesa, no lo dijo el abogado. Nadie habló nada de esto. ¿Por estrategia jurídica? No creo que sea estrategia. Lo que pasa es que seguramente se están guardando estos mecanismos de defensa para después del pronunciamiento de la Asamblea Legislativa. ¿Y eso podría darse cuánto más? No, pues la Asamblea Legislativa tiene que pronunciarse y señalar día y hora para el debate. Eso ya yo creo que tiene que ser en los próximos 30 días. Y posteriormente a ello se autoriza en el juicio, se va al órgano judicial. Y yo creo que ese es el momento oportuno en plantear esta excepción, la prescripción de la acción. Bueno, doctor, nos ha dejado hoy más clara la figura jurídica. Es que este es un tema para abogados de corte. Claro. Es un abogado de corte, lógicamente analiza el caso y dice este decreto supremo, claro, está mal, mal asesorado Carlos Mesa. Esto el CIADI lo ha analizado y les ha dicho, esto está en la silla de acusación, el decreto supremo. No el delito, no el acta, no, nada de eso. El decreto supremo y por el término. El orden jurídico en Bolivia, que fue desordenado por este decreto supremo. Esto le lleva a la fiscalía a presentar un pliego acusatorio. Pero la defensa dice, no, que sigan adelante, no hay problema. Yo planteo una prescripción y eso termina ahí. Entonces, ¿qué va a pasar después? Plantean la prescripción, seguramente va a haber una reacción. Pero ya nuevamente lo político aplasta lo jurídico y ya Carlos Mesa no sé qué dirá, qué quedará. Y no se olvide que el fiscal está solo hasta octubre. Hasta octubre, lógicamente. Así es, ¿qué pasará? Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha aclarado muchas dudas jurídicas sobre lo que es este juicio de responsabilidad. Bueno, estoy para servirles en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Pausa, ya retornamos.